Una pregunta más, doctor Jorge Rivolta. ¿Cómo fue el 2015 y qué se espera para el 2016? Bueno, en el 2015 estamos trabajando con Carmen Ambrosia Peloso, que es la jefa del Departamento de Amas de Casa y de Trabajadoras y Trabajadores de Casas Particulares de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno Provincial. En el 2015 estuvimos trabajando en una fuerte campaña de difusión de derechos recorriendo los barrios en el marco de un programa que nos ha pedido el Gobernador que llevemos adelante en toda la provincia, que se llama el Trabajo Barrio por Barrio, donde vamos recorriendo todos y cada uno de los barrios de las distintas ciudades de la provincia. Está todo el organismo de la Subsecretaría de Trabajo en el barrio durante todo un día, durante toda una tarde, y la jefa del Departamento de Amas de Casa y Trabajadoras de Casas Particulares hace un poco de docencia en lo que es todos los derechos y obligaciones de los trabajadores. Y de casas particulares, sobre todo, las obligaciones de los trabajadores, pero también haciendo hincapié en las obligaciones de los empleadores en lo que hace a la registración laboral, al salario digno y el salario que corresponde a abonar a un trabajador de casa particular, inscripción en una ART, aseguradora de riesgo de trabajo, y por supuesto la obra social. Esto que es un trámite sencillo y de costo muy bajo, porque debe ser el costo laboral más bajo del país, el costo del trabajador de casa particular, así que la verdad que no se justifica que hoy realmente hay que cumplir con la ley, hay que tener un trabajador de casa particular no registrado, realmente es una muy mala actitud del empleador, no solo porque se tiene desprotegida una persona, una familia, sino que también al no tener hora social, no tiene los derechos sociales, la ART para la aseguradora de riesgo de trabajo, que es para el caso de accidentes, y por supuesto para que el día de mañana se pueda jubilar este trabajador haciendo ingresar los aportes al sistema previsional, así que el costo es bajo y el trámite es muy sencillo, pero muchas veces el empleador no sabe o el trabajador no sabe, así que lo que estamos trabajando es con una gran campaña de difusión y con concientización barrio por barrio, y también con el cuerpo de inspectores que está expectante para recepcionar denuncias de parte interesada, donde se puede constatar también irregularidades y en su caso se labra un acto de infracción. Muchas gracias doctor Jorge Rigolta, subsecretario de la provincia de Corrientes, desde acá le saludamos, desde el Poder Sindical, y desde ya muchas gracias. Bueno, gracias, aprovecho para saludar a todo el equipo de Poder Sindical, que sé que es un equipo que trabaja muy bien en todo lo que es la lucha, por el reconocimiento y por el goce pleno de los derechos de los trabajadores, así que desde ya un saludo muy cordial y que cuenten con la subsecretaría de trabajo de la provincia, que estamos para hacer valer y para que se respeten los derechos de todos los trabajadores. Muchas gracias.